Lázaro Cárdenas, Michoacán, ya sufre los primeros embates del huracán Patricia. Calles inundadas, escuelas, bancos y comercios cerrados fue el común denominador ante la espera del embate principal del más grande huracán en la historia del planeta. Habitantes de colonias cercanas al mar se prepararon para el paso del meteoro, cuyo mayor impacto sería en Colima y Jalisco, pero que no dejará de afectar a Michoacán. Está feo, y nosotros allá tenemos casa de plástico y está feo. Lo que pasa es que es de nailo y se alza bien alto. Y está otro señor ahí que está bien inundada su casa. Ahí está bien inundada. Las autoridades de protección civil y la Secretaría de Educación de Michoacán suspendieron las clases en los municipios de Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas. Policías y militares ayudaron a personas a ponerse a salvo. Una patrulla cayó en una zanja cuando prestaba auxilio a la población. Las lluvias provocaron accidentes en distintos rumbos de Michoacán en pocas horas. Una patrulla que auxiliaba a pobladores cayó en una zanja. Una camioneta se salió del camino y cayó en un río. Una mujer perdió el control en la autopista y se volcó. No hubo víctimas, pero son las primeras consecuencias de la lluvia que trae Patricia. En hoteles de Manzanillo, Jalisco y Colima, la gente ya fue retirada de las playas y se fueron a lugares altos. La alerta de este huracán movilizó sobre todo a personas en los estados vecinos, mientras que las autoridades de Michoacán echaron a andar todos los protocolos de alerta por los efectos del coletazo del huracán que se puede dejar sentir en los próximos días. Con información de Liceo Caballero, informa Cuasar TV.